Hola que tal amigos de Radio Control Total, pues estamos en este nuevo video chicos, pues este, ahora tenemos este fabuloso carro, a mi me gusta mucho este carro, este, es un Redcat Terremoto, escala 1 a 8, es bueno, me encanta, ya hice dos de estos tres, el primerito que hice pues fue de un gran amigo de allá de Baja California Sur, Heraclio Zapata, pero bueno, no vamos a hablar de mi amigo Heraclio, sino vamos a hablar de mi amigo Eduardo Sosa, él es el dueño ahora de este carro, me lo acaba de mandar, entonces ya lo tenemos aquí y vamos a hacerle una conversión de nitro a eléctrico, ahora va a ser eléctrico, porque el nitro, bueno, pues ya, ya llegó a su vida, ya, ya, este, pues hasta ahí llegó el motor y este, también a mi amigo Eduardo Sosa se le ha complicado, pues la cuestión de conseguir ahí donde vive este, el nitro, sí, entonces, bueno, pues Eduardo, Eduardo Sosa, pues muchas gracias, muchas gracias Tocayo, porque bueno, pues ya tenemos aquí, este, tu Redcat Terremoto, está perfecta, está bien bonito, digo, trae los estragos de que pues se ha usado, verdad, pero la vamos a dejar, pero increíble, y este, mi amigo Eduardo Tocayo Sosa, sí, este, es de allá del estado de Michoacán, aquí en la República Mexicana, entonces, bueno, pues véanlo cómo está aquí este Redcat Terremoto, sí, este, pues sí trae los estragos de ahí, de la tierrita y todo lo que trae pegado, y este, entonces, bueno, pues vamos a convertirlo, bueno, primero vamos a quitar todo lo de nitro, vamos a ir desarmando, este, le vamos a dar su servicio general preventivo a la suspensión trasera, a la suspensión delantera, dejamos todo el espacio libre para cuando ya lleguen las, este, el equipo eléctrico, que ya lo pedí ahí con mi proveedor, ya viene en camino, y mientras, bueno, pues vamos a ir trabajando en esto, sí, en convertirla, esta Redcat Terremoto en, este, en eléctrico de nitro a eléctrico, aquí están sus llantas, sí, las llantas características de Redcat, los rines cromados, que me encantan, y este, estas llantas, vean el tamaño de llantas, para que vean, sí, prácticamente casi toda mi mano, vean el ancho, sí, sí, son unas llantas, me encantan estas llantas, el hula está bastante suave, con los dibujos de flechas muy pronunciadas, muy remarcadas, y esto está verdaderamente genial, estas llantas a mí me encantan, dan un agarre en pavimento extraordinario, y un agarre, obviamente, en la tierra o todo terreno, pero también en las piedras, en grava, en té, en este, en el pasto, sí, y bueno, increíble, sí, tienen mucha atracción, bueno, este, también mi, mi amigo Eduardo Sosa, me mandó el radiocontrol, que es un Dumbo RC, la nueva versión, o nueva generación, más bien dicho, nueva generación, de estos yo vendo, sí, chicos, por si se les interesan, de estos vendo, voy a hacer ya pronto un video de este radio, con el receptor, que el receptor ya tiene para controlar luces, entonces, estén al pendiente, porque, este, ya en breve voy a hacer video de los radios, estos mismos que yo vendo, el Dumbo RC, geniales, 6 canales, 600 metros de alcance, y traen también, puede ser receptor normal, o receptor, este, que también puede manejar luces, uno acelera, y las de adelante, frena, y se prenden las luces del stop, o del freno, mete reversa, y se prenden las luces de reversa, da vuelta uno, y las direccionales derecha, o direccionales izquierda, o sea, es una verdadera joyita, este radio, sí, con ese tipo de receptor, entonces, chicos, bueno, pues, este, pues, vamos a empezar, vamos a ir desarmando, este, voy a ir así, por partes, ya muy avanzado, muy, porque, a la hora de, de darles, este, el, o pasarles, ya, presentarles la cuestión de lo eléctrico, pues, ahí me voy a ir un poquito más con calma, pero ahorita, el desarmado, pues, vamos a, a ir por partes, o sea, por pasos muy, muy amplios, para que no se haga tan largo, este vídeo, chicos, entonces, bueno, pues, vamos a empezar, a desarmar, toda la parte, nitro, sí, bueno, chicos, pues, ya quitamos, prácticamente, todo lo que es de nitro, sí, nada más, quedó aquí, la caja de engranes, me fui encontrando, de que no tiene, creo que ya me había comentado, mi amigo Eduardo Sosa, este, que no tiene el cardán trasero, este, si tenemos cardán delantero, ahí está, y, este, bueno, ya quitamos todo, todo, todas las piezas de nitro, entonces, bueno, pues, entonces, ahora sí, vamos a desarmar parte delantera, parte trasera, y, este, limpiamos, y vamos, este, ensamblando, y engrasando, para volver a dejar así, así como lo tenemos, sí, entonces, este, bueno, el motor, este, nitro, perdón, el motor nitro, no, el eléctrico, pues, se supone que tiene que ir aquí, sí o sí, porque aquí tenemos el engrane, no sé, si se vaya a poder, este, eh, quedar con esto, o, de plano, los otros que he hecho, también eléctricos de este mismo modelo, este, les he metido, eh, eh, diferencial central, sí, entonces, no sé, no sé cómo vaya a estar la situación, tengo que esperar a que venga el motor, para ver, este, porque está muy alto, sí, y el engrane tal vez no va a alcanzar, entonces, este, eh, vamos a ver, qué podemos hacer, y si no, lo más seguro es de que vamos a quitar, este, este, y metemos un diferencial central, sí, pero bueno, eso vamos a esperar ahorita, mientras, vamos a darle su servicio general, allá adelante, y acá atrás, porque, pues, sí, vean que viene bastante, bastante sucio, sí, y, este, entonces, bueno, vamos a darle, recuerden, 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 chicos, cuando desarmen sus coches y los llegan a desarmar, pues, fotos, 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 y más fotos, fotos por todas partes, para que, este, no se vayan a perder, porque, como siempre les he dicho, desarmarlo es bien fácil, pues, quitar tornillos, quitar, y quitar, y quitar, y listo, pero el ensamblado, el ensamblado es lo difícil, porque luego, como van las piezas, sí, entonces, tómenle muchas fotografías, para que, este, vean cómo estaba el coche, y para que lo dejen tal cual, como venía, sí, bueno, chicos, pues, entonces, vamos a darles su, este, vamos a quitar todo el diferencial trasero, todo el diferencial delantero, con el sistema de dirección, y, este, también, obviamente, la caja de engranes, vamos a quitar, porque, el sistema de frenos, que aquí lo tenemos, ese ya no nos va a servir, al contrario, nada más va a estorbar, entonces, este, el sistema de frenos, lo vamos a quitar, el servo, vamos a quitarlo ahorita, pues, para limpiar todo perfecto, pero el servo, bueno, va a estar ahí, sí, porque, pues, ya tenemos ahí, la dirección, este, ya, bien instalada, bueno, de, original del carro, no, entonces, eso sí se va a quedar, tal cual, bueno, yo estoy pensando, motor aquí, controlador de velocidad, sí, y batería, sí, como son dos baterías, aquí se nos va a complicar, un poquito, este detalle, con las dos baterías, entonces, creo que tengo que fabricar, una especie de, una base, para poner las dos, ya veré, a ver cómo le hago, para, este, porque estos salientes, nos están estorbando, de, de los pontones plásticos, que yo quiero dejárselos, pero, bueno, ya veremos, si se quitan, o se dejan, y, este, pero, bueno, eso ya vamos a ver, viendo con la marcha, sí, entonces, bueno, chicos, pues, vamos a, a quitar todo, para, entonces, limpiar el chasis perfectamente, y luego, ya, vamos ensamblando, y lo dejamos tal cual, como está ahorita, para después que vengan las piezas electrónicas, vamos instalando, sí, vamos a darle, bueno, chicos, pues, ven esto, ya tenemos el chasis, ya totalmente desarmado, esta parte, pues, no tiene caso quitarla, así la vamos a, vamos a lavarlo, a limpiarlo, y luego, ya nos vamos con las suspensiones, que así se tienen que quitar, toda, este, toda la pieza completa, desarmamos, obviamente sacamos diferencial, limpiamos, engrasamos, volvemos a ir ensamblando, todo ya perfectamente limpio, y dejamos así, para volver a ensamblar, que esta es la trasera, y esto, igual, también, lo desarmamos todo, limpiamos, engrasamos, y esta es la delantera, sí, entonces, chicos, pues, ahí vamos, sí, vamos, entonces, ahora, a darle todo su servicio general, a esto, que es la parte mecánica, que se va a quedar, para la cuestión eléctrica, sí, entonces, ya cuando lo tenga instalado todo esto, se los vuelvo a mostrar, bueno, chicos, pues, vean ya, como quedó, la red cat terremoto, sí, no les puse el paso a paso, porque, bueno, aquí se me complicó un poquito, las cosas de los videos, y es de que, bueno, pues, por eso no lo pude hacer, pero, bueno, ya estamos, sí, ya, ya se terminó, ya nada más va una pequeña pruebita, que espero grabárselas, esa, esta pequeña pruebita, pero vean nada más, qué cosa quedó, está chulada, sí, esta red cat terremoto de nitro a eléctrica, sí, ya saben, aquí tenemos su motor 4074 de 2250 KB, sí, controlador de velocidad, 150 amperes, con doble entrada, soporta hasta 6 celdas, sí, aquí tenemos, bueno, el receptor, aquí lo puse, aquí opté por ponerlo, y vean, es el radio Dumbo RC, sí, que este, bueno, siempre me ha encantado, está, bueno, excelente, el radio Dumbo RC, 6 canales, bueno, chicos, le fabricamos esto, estas barras, son 4, sí, 4 barras, este, con su rótula, una en medio, una barra roscada, y luego, este, el cuerpo de aluminio, para que, pues, esto, también ayude a las torsiones del chasis, sí, porque antes, pues, con todos los, los elementos de nitro, bueno, pues, eso ayudaban, pero ahora quedó muy libre, entonces, bueno, pues, ya lo tenemos, le metimos su, este, diferencial central, vean aquí, a ver si puedo, vean esto, aquí está, sí, el diferencial central, bueno, quedó, genial, 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 ay, jejeje, bueno, y doble batería, déjenme voltearlo, sí, para que vean esto, doble batería, aquí lo tenemos, doble batería de dos celdas, entonces, este, como el controlador trae para, bueno, doble conector, entonces, se hace una conexión en serie, entonces, dos celdas, y dos celdas, se hace cuatro celdas, le hice una base a la batería, para que quede ahí, miren, hasta se levanta con todo y baterías la base, quedó esto, pero bien fijo, el servo, el servo, sí, se quedó el mismo, sí, el mismo servo, el de, este, el original de nitro, entonces, no hubo necesidad de cambiarlo, entonces, pues, vean esto, chicos, aquí están las barras, sí, las barras de, de, este, tensoras para que ayuden, este, con todo esto del chasis, y esta cosita amarilla, y aquí esto, esto rojo, es porque trae también luces adelante y atrás, ahorita lo vamos a encender, pero chicos, pues, vean esto, la transformación de nitro a eléctrico, quedó verdaderamente genial, esto va a ser un verdadero monstruo, sí, va a ser un demonio corriendo, va a estar, pero, genial y todo esto, bueno, chicos, pues, vamos a conectarlo, aquí conectamos la primer batería, batería, que recuerden, esto se va a hacer, no le pongo las llantas, porque, bueno, esto va a ser, va a ser, bueno, increíble, porque las llantas, se, se van a inflar mucho, sí, pero entonces, eso ya, ya en campo abierto, sí, bueno, chicos, déjenme voltear esto, para que lo vean, a ver, que no me vaya yo a salir de toma, aquí lo tenemos, bueno, prendemos nuestro radio control, aquí lo tenemos, listo, sí, ya está prendido, nuestro radio control, ahora, encendemos controlador de velocidad, que aquí puse, el switch prendido y apagado, vean esto, las luces, las barras LED, sí, roja, bueno, es que deslumbra tanto, este, pero estas son rojas, las barras LED de atrás, y la blanca de adelante, no, es que esto alumbra, pero, bastante, chicos, sí, sus luces LED, porque esto va a correr, como el verdadero demonio, je, 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 y este, para que lo vean, por si se, este, se va a correr en la noche, bueno, tenemos la dirección, sí, aquí está, perfecto, ahora vamos a acelerar un poquito, perfecto, va nada más un push, a fondo, va, a ver, dónde se ve aquí, je, 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 no, esto está, verdaderamente agresivo, chicos, sí, déjenme apagar esto, no vaya a haber aquí un accidente, apagamos coche, listo, apagamos radio, listo, sí, pues chicos, pues voy allá afuera, este, a correrlo tantito, para probar, que todo haya quedado bien, nada más va a ser tantito, muy poquito, para no sacar, este, a las baterías, del modo de almacenamiento, porque son nuevas, y el modo de almacenamiento, entonces, así vienen, entonces, no quiero sacarlas de ahí, y este, ya nada más va a ser tantito, adelante, de reversa, que todo esté correcto, le vamos a poner sus llantas, y listo, sí, y este, pero chicos, pues vean esto, sí, entonces, chicos, pues vámonos allá afuera, aquí afuera de mi taller, no voy a ir al autódromo, ni nada de eso, porque les digo, no quiero cargarlas, no quiero sacarlas, del modo de almacenamiento, porque, pues bueno, ya se lo vamos a, este, yo creo que en un par de días, a mandar a mi, eh, gran amigo Eduardo Sosa, sí, para que ya empiece, a disfrutar, su Red Cat, este, terremoto, convertido de nitro, a eléctrico, chicos, ya saben, si ustedes necesitan, una conversión, pues vean aquí, cómo quedó esto, con este motor, esta electrónica, bueno, esto quedó, pero, bueno, va a ser, este, bien agresivo, va a ser un verdadero demonio esto, no, entonces chicos, pues este, así, así les puedo hacer yo, su conversión de sus coches, mándenme ahí, ya saben, ahí están saliendo, miren, ahí están, ahí están mis anuncios, ahí están saliendo, y este, ahí está mi número de WhatsApp, para que este, cualquier cosita, me manden mensaje ahí al WhatsApp, yo les doy precio, así como mi amigo Eduardo Sosa, y vean, vean qué chulada dejamos, sí, esto quedó verdaderamente increíble, sí, entonces, bueno, ya nada más es la pequeñita prueba, para ver que todo esté correcto, que todo esté bien, y bueno, pues con eso ya le entregamos, o más bien se la enviamos, la, esta Red Cat Terremoto, chicos, entonces, este, voy tantito allá afuera, lo probamos, y con eso, sí, para despedir este video, pues chicos, ya estamos aquí afuera, aquí de mi taller, sí, este, precisamente, pues ya se hizo un poquito de noche, bueno, son como las siete, más o menos, por ahí, entonces, bueno, para que se vean perfectamente, las luces, sí, ay, perdón, bueno, vamos a ver que tal, me ando perdiendo aquí en el, en el video, no hombre, es un monstruo, no le estoy dando, claro que no, una patinadita, y las luces están, geniales, 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 pues, está genial, chicos, también, como no me he mandado, mi amigo, Eduardo, este, la carcasa, entonces, bueno, pues también, hay que correrlo despacio, para que no se vaya a volcar, y bueno, no se vaya a maltratar, la electrónica, por la banqueta, ni siquiera le hace, vean nada más, vean nada más eso, un poquito mala la alineación, pero está todo perfecto, si, vamos a subirlo nuevamente, ahí vamos, ups, 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 me estoy yendo a chueco, no, 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 chicos, vean nada más, creo que voy a, voy a subirle la agresividad al freno, porque si lo veo, un poquito, este, algo pasó, bueno, vamos a checar, si algo está pasando, bueno, chicos, pues ya nada más, para eso, es si esta pruebita, algo pasó, pero chicos, pues entonces, vámonos allá, dentro de mi taller, chicos, pues ya quedó, ya quedó esta Red Cat Terremoto, bueno, vean que es una verdadera bestia, vean el tamaño de llantas, si, no, 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 esto quedó verdaderamente genial, si, lo del problemita, este, ahora que lo, lo saqué ahí a la calle, aquí afuera del taller, este, dije, pues qué pasó, ya, ya, ya vi que fue, al cardán que, que hicimos adaptación, este, tiene unos coples, que tiene unos prisioneros, Allen, entonces, yo nada más los metí, este, al, al llegue, sin, sin, sin ni siquiera apretar, y este, y ya, después me, pa, 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 me seguí con todo lo demás, y oh, sorpresa, pues ahí, ahí, lo bueno que para eso son esas pruebitas, si, y este, para que salgan los detallitos, y este, se salieron dos de los prisioneros, Allen, porque bueno, no fueron ni apretados, nada más llegaron ahí, al llegue, y listo, no, ni siquiera fueron apretados así fuerte, entonces, por eso se salieron, y fue lo que falló el carro, no, pero, esto está genial, ya, ya se reparó eso, bueno, ya se le pusieron nuevos prisioneros, y esto está, bueno, ya lo vieron, como la banqueta, pues hasta le quedaba chiquita, no, de que este, pues ni siquiera, ni siquiera le hacías tragos a, a este verdadero monstruo, a la Red Cat, este terremoto, pues chicos, pues entonces, pues este, ahí les dejo, ya saben, ahí están mis números, ya saben que ahí están mis números, mis anuncios, este, para que, si se les ofrece alguna conversión, como este, de nitro eléctrico, vean nada más, qué cosas hacemos, qué chulada, no, y este, eh, o si nada más, servicio a sus carros, o reparación, ya sean carros nitro, carros eléctricos, o la conversión, como este, de nitro eléctrico, bueno, pues aquí estamos, para servirles a sus órdenes, ya saben, ahí están, ahí están los anuncios, sí, ahí está mi número de WhatsApp, como mi gran amigo, Eduardo Sosa, de que este, de allá de Michoacán, bueno, pues ya, me vio, y este, me mandó un mensaje, le dijo, le voy a mandar mi camioneta, aquí está la camioneta, y quedó esto, pero genial, ¿no? Genial, 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 sí, quedó, pero bien agresivo, ya esto, ya me lo imagino en campo abierto, esto va a correr, bien bonito, sí, bien, bien, bien bonito, va a correr, esta Red Cat Terremoto, sí, ya en campo abierto, va a estar genial, 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 chicos, pues entonces, pues regálenme muchos deditos arriba, por favor, muchos me gusta, el like, pues, este, para que este, la plataforma, me promocione, y seamos mucha gente más aquí, en Radio Control, total, chicos, y este, también, bueno, suscríbanse al canal, porfas, cuando se suscriban, activen la campanita, para que este, cuando suba yo un video, bueno, pues les llegue la notificación, de que estamos subiendo, este, un video nuevo, sí, y compartan este video, en sus redes sociales, por si amigos y familiares, pues vean que cosas hacemos aquí, por si tienen algún carro, que es nitro, y hay que convertirlo en eléctrico, pues aquí está la prueba, sí, aquí está, o este, o si tienen un nitro, de reparación, o de servicio general preventivo, aquí estamos a sus órdenes, o un carro eléctrico, que también es de reparación, o de servicio general preventivo, pues aquí, aquí los dejamos, bueno, pues al 100, como esta Red Cat Terremoto, que es una verdadera, bestia de vehículos, sí, es exageradamente grande, sí, pues chicos, pues entonces, pues hasta aquí, les dejo el video, muchísimas gracias, nos vemos para el próximo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!